Un gran derrota, otra noche más para brillar Un gran derrota, en marcha y en sura Sean bienvenidos, el show va a comenzar Esta noche vamos a liberar Un gran derrota, una liberación Un gran derrota, otra noche más para brillar Somos los artistas, la de nosotros Esta noche, esta noche más para brillar Esta noche más olvidar Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches No vamos a pasar Esta noche más olvidar Buenas noches, buenas noches 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 Buenas noches, buenas noches